¡Hola! Bienvenidos a su canal, Dibujame Un... En este video les voy a mostrar como se realiza el dibujo de Gohan en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin con su vestimenta de la película La Resurrección de Freezer o Dragon Ball Super No se asusten, no voy a dibujar a ese enclenque friki paleto que nos pusieron de Gohan en la película y en Dragon Ball Super Este Gohan si se las va a rifar Y es que la verdad que no extraña a ese Gohan que batalló con Freezer, ese Gohan que destrozó a Cell y ese Gohan que se la puso difícil a Majin Bu ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a hacer es dividir mi hoja en 4 secciones como ya viste y ahora estoy dibujando el mentón de nuestro Gohan Una vez hecho el mentón pasaré a dibujar la oreja Ya con la oreja terminado procederé a dibujar la frente de nuestro personaje Resalto que la línea que acabo de dibujar de la frente es casi paralela a nuestra línea vertical Para cerrar la frente estoy dibujando la patilla de nuestro personaje Como podrás ver las entradas en la frente de Gohan son muy pequeñas Ahora al nivel de la patilla comenzaré a dibujar la ceja de nuestro personaje que se inclina hacia el centro del rostro Si ya conoces a los personajes de Dragon Ball sabes que la ceja se ensancha conforme se acerca a la patilla Para dibujar la ceja restante dibujaré el entrecejo y de ahí me dirigiré hacia la parte alta de la frente Ya con las cejas ubicadas solo las voy a retocar para darle esa personalidad que quiero a Gohan Ya con las cejas listas voy a darle esa línea del medio al entrecejo para darle más agresividad No podemos olvidar la línea sobre la ceja que le da expresividad Me gusta pensar que para darle forma a los ojos solo debemos dibujar tres líneas Una horizontal y dos verticales Como podrás notar la línea horizontal va paralela o casi paralela a las cejas En esta perspectiva el ojo restante si cambia en referencia al primero Ya que la línea vertical que va cerca del entrecejo es casi imperceptible Ya con los ojos listos solo los voy a embellecer para darle esa expresión al Gohan que tanto extrañamos Ahora pasaré a dibujar la nariz y como puedes ver estoy dibujando una línea casi vertical y una horizontal Como si de una L se tratase Ya con la nariz ubicada solo la voy a embellecer Ya solo falta la boca y para ello estoy dibujando esta línea casi vertical y una debajo de la nariz que se curvea hacia arriba La línea de abajo es casi paralela y ya nada más toca cerrarlas Para el interior de la boca de Gohan dibujaremos las dos hileras de dientes la inferior y la superior Y mostraremos un poco de la lengua de él Ya tenemos la boca terminada ahora dibujaré esas arrugas que siempre le ponen debajo de los ojos que le dan expresión Más arrugas debajo del entrecejo junto a la nariz a un lado en la parte superior de la boca y debajo de esta arrugas para todos Ahora detallaré el interior de la oreja de Gohan Ya está listo el rostro de nuestro personaje ahora solo falta el cabello Y recordemos que Gohan solo cuenta con un copete o mechón en la frente Bueno el Gohan que todos conocemos y que muchos extrañamos Para los mechones superiores del cabello estos serán cortos y gruesos Más gruesos y más cortos de lo normal en otros personajes como Goku o Vegeta Como puedes notar el cabello de Gohan no sigue la estela de otros personajes como Goku o Vegeta Este es más corto y más plano Ya con el cabello terminado pasaré al cuerpo de Gohan Pero como ya había comentado este no será el enclenque friki paleto que nos puso Akira Toriyama Para comenzar este Gohan necesita más versatilidad así que trae la chamarra abierta Ya que necesita comodidad para batallar Y como podrás notar las solapas del cuello o el cuello de dicha chamarra está a los costados inferiores del rostro Y debido a la energía y al aire que emana de los Saiyajin cuando se enfurecen La parte que cubre el pecho de Gohan estará elevándose por el aire Y por el momento no terminaremos esta sección de la chamarra ya que dentro de ella irá todo el torso de Gohan Ahora pasamos a los hombros de Gohan y estos se desprenden del cuello de la chamarra Y desaparecerán con la sección que está flotando El hombro izquierdo de Gohan también iniciará a partir del cuello Pero a diferencia del anterior este estará unido a un brazo casi completo Como puedes notar debido a la soltura de la chamarra de Gohan esta tendrá bastantes arrugas y quiebres Y mientras termino la chamarra aprovecho para mandar saludos Saludos para Josué Valero Saludos para José Luis Morales Monroy Y para su chica especial Gabriela Saludos para Osvaldo Messi Saludos para Santiago Munera Sánchez Saludos para el señor Vegueto 14 Y saludos para Lalo Ortiz Como notarás debido a la posición o perspectiva Los puños de Gohan estarán a nivel de su cintura Y para dibujarlos realizaré esta figura o forma y nada más acomodaré los dedos El pulgar estará sobre la figura que dibujé y los cuatro dedos restantes dentro de ella Una vez hechos o acomodados los dedos únicamente le daremos más personalidad al puño con los nudiños Los acentuaré para que se note la fuerza de Gohan Ya con el puño terminado puedo continuar con el brazo para cerrarlo con el codo Que por la perspectiva no es muy largo Antes de continuar con el brazo derecho delimitaré la cintura de Gohan Como podrás notar Gohan lleva una camisa debajo de su chamarra y esta está fajada al pantalón Ya con la cintura delimitada ahora sí pasaré a dibujar el brazo derecho de Gohan Y este por la perspectiva no puede ser igual pero sí será muy similar Como podrás notar en este puño denotan aún más los nudillos Y sobre esos cuatro dedos acomodaré el pulgar Ya con el puño terminado puedo continuar con el brazo derecho de Gohan Como podrás notar debido a la perspectiva este se encamina hacia la cintura de nuestro personaje Ahora pasaré a cerrar el elástico del pantalón de Gohan Y ya con esto puedo pasar a terminar la camiseta de Gohan y los músculos del pecho En este caso su camiseta llevará un cuello UV Y justo de este punto del medio del cuello saldrán los músculos o se dividirán los músculos del pecho Y del medio de los músculos del pecho saldrán estas líneas del cuello Ahora pasaremos al pantalón de Gohan Estos serán muy sencillos Lo más destacable son los dos bolsillos y la línea o franja que lleva en el lateral de la pierna Ya casi está nuestro dibujo a lápiz Los únicos detalles restantes son las líneas en el cabello Y le marcaremos un poco los músculos en la camisa Ya que este Gohan sí se ejercita Además de los detalles del cierre de la chamarra Y así queda nuestro dibujo a lápiz Ahora le pasaré un estilógrafo Una vez seco el marcador le pasaremos una goma para borrar los trazos a lápiz Ahora con un marcador durazno iluminaré las zonas más oscuras de la piel Ahora con un marcador café claro profundizaré más en las zonas más oscuras Y para la zona restante de la piel utilizaré un color de madera durazno Para la lengua de Gohan utilizaré un marcador rosa claro Para las zonas oscuras de la franja blanca en la chamarra y el pantalón utilizaré un marcador gris claro Y ahora para las zonas más oscuras de la chamarra de Gohan estoy utilizando un marcador verde Para la zona restante estoy utilizando un color de madera verde Ahora con un marcador verde oscuro le daré mayor profundidad en las zonas oscuras Ahora repetiré el mismo proceso y los mismos marcadores de la chamarra en el pantalón de Gohan Para las zonas oscuras de la camisa de Gohan estoy utilizando un marcador gris claro Y le daré mayor profundidad en esas zonas con un marcador gris oscuro Y llegó el momento que todos estaban esperando Para las zonas más oscuras del cabello de Gohan estoy utilizando un marcador azul celeste Ahora con un marcador aquamarina estoy reiluminando las zonas azules e iluminando las zonas restantes Como podrán ver le estoy dejando unas pequeñas partes en blanco que después iluminaré con un color de madera azul celeste Ahora con ese mismo color azul celeste estoy dibujando muchas líneas alrededor de Gohan que representarán la energía Ahora con un exacto navaja o filo le voy a sacar polvillo en la punta a mi color azul celeste Y lo esparciré con ayuda de una servilleta por todo alrededor de Gohan Ahora repetiré el mismo proceso pero con un color de madera azul marino y otro verde jungla Ahora con una goma delimitaré las zonas que ya había marcado anteriormente con el color azul Y con la misma goma borraré todo alrededor de Gohan Ahora con el polvillo del color azul marino iluminaré ciertas zonas Está listo ya solo falta mi marca personal Y así es como queda nuestro dibujo Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos Yo soy Miquel y me despido diciéndote Practica y lograrás obras de arte Recuerda que todos podemos dibujar No se vayan porque al final del video vienen los dibujos de la semana Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.